ah muerto de una vendedora del mercado de una madre luchadora lo que hacen los hijos una mujer luchadora y el negocio que quieren asaltar cuál es el negocio el doctor el doctor y el que está ahí en frente nosotros con el otro compañero y llamamos llamamos la patrulla con el doctor de pisto maneja pero ellos con esto hacen para ver cómo eran los asaltantes tres y heridos cuantos van 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 tres van los tres van heridos el cliente que venía con el doctor fue con los malos pero ahí no lo miramos todos y el otro el otro el otro herido llevaron uno y después llegaron dos gracias gracias